Uy, calor, pero vamos a bailar una salsita bien rica, bien sabrosa Te quiero a ti, delicioso y sospeñada, porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las caras Te quiero a ti, emprendosa y delicada, en tu alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma, y nos atreve los sentidos Te quiero a ti, emprendosa y delicada, bien Tu amor me hace bien, oh, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, yeah, oh, tu amor me desarma Yeah, yeah, oh, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, yeah, oh, me gusta y me encanta, yeah, yeah, oh Mira que me hace bien, ay, que me hace bien Te quiero a ti, cuando ríes, cuando callas, por tus detalles que matas Porque tenerte a mi vida, por tus detalles que matas Porque tenerte a mi vida, no me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada Te quiero a ti, cuando ríes, cuando callas, por tus detalles que matas Porque tenerte a mi vida, por tus detalles que matas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma, y nos atreve los sentidos Que el ríes, cuando callingas, en los detalles que matas No te quiero a ti, que, porque tenerte a mi vida, buAPI Y diré, tu amor me hace bien, oh, tu amor me desarma Ay tu amor, ay tu trola Y dulce y regalza De pie ¡Qué rico! ¡Qué rico! Una vueltica Una vueltica Una vueltica Oye que bueno Mira ahora yo quiero ver a todo el mundo con las palmitas ahí sonando Pla, 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 pla Eso es Estamos activados Vamos a cantar este corito bien fuerte No me dejen mal, ok Bien fuerte, que se oiga hasta la china Durísimo, a ver dice Ay como te quiero Muchachos lo podemos hacer de nuevo, verá que sí Claro que sí Yo creo que ellos lo pueden hacer más fuerte Verá que sí Vamos a hacerlo de nuevo, ver dice Como te quiero Duro El aplauso para ustedes ¡Eso! ¡Qué sabroso! El aplauso para ustedes es bien fuerte Que se sienta ese aplauso Seguimos disfrutando de esta noche Acá Vamos a ver si estamos activados ¿Dónde está la mesa más alegre de esta rumba? Por ahí va la cosa Por ahí estamos activados Así que esta gente Esta gente que está aquí Tiene el primer lugar por lo menos ¿Verdad que sí? Estamos activados Cuéntame Maestro ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a hacer una canción para el amor Para todas las personas que están enamoradas De su trabajo De su familia De todas las personas que tenemos alrededor Porque recordemos Que gracias a Dios Estamos aquí Disfrutando y compartiendo con todos ustedes ¿Ok? Así que vamos a pedir Otro fuerte aplauso Para toda esta familia Que está en esta noche Acá en este sitio Bien fuerte el aplauso Hace un poquito de calor aquí Pero bien sabroso Esta canción es para el amor ¿Ok? Así que espero que la canten conmigo Y esto dice así Escúchame Y si contestas Y si contestas Que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti De vivir por ti Quiero que no hay perdón Quiero que sepas por ti Si te metido fue por ti No me miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tuve que Quiero que no hay perdón Y si no hay perdón Quiero que no hay perdón Quiero que no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Como que Cuidado Cuando fue la última vez Que aplaste a tu corazón Dime el que te contestó Para seguir adelante Quiero que eres tú Regresaré calladamente Y no sencillamente Adiós Escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Que el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Y contesta Si ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti De vivir por ti De vivir por ti Y nos vamos para arriba Muchachos Toma, 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 toma ¡Busa, toma, 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 toma Escúchame y pregúntele a tu corazón Que el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame, contenta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Son Toma Más y mi sorpresa De la lectura Más y mi sorpresa Más y mi sorpresa Más y mi sorpresa Más y mi sorpresa